hola amigos de youtube continuamos con la historia de el ciudadano de tori en asazanas crisis continuamos del último punto de control donde hemos quedado pero quedemos por dentro ya tenemos una espada corta no sí a una espada larga tenemos una espada larga pero por qué bueno una espada súper larga bueno bueno seguimos dice que tenemos que entrar aquí en villa auditoria de acá uno de esos extraños que es en esta zona deberías ir a buscarlo bella auditoria construida en 1291 predecesora medieval de la arquitectura del renacimiento temporales su maravillosa simetría y el colen de su geometría supusieron una revolución en su época bueno y a la Perfecto. Ahora te enseñaremos a pelear. No. Ya te dije que nos íbamos. Ezio, a duras penas aguantaste contra Vieri. No durarás ninguna semana en los caminos. Si quieres irte, hazlo. Pero al menos que sea armado con las habilidades y conocimientos necesarios para defenderte. Si no es por mí, hazlo por tu madre y tu hermana. Vale. Estupendo. Aprende de Mario cómo luchar. Sabes blandir la espada, pero en combate atacar no lo es todo. Para atacar debes sobrevivir lo suficiente. Te enseñaré a esquivar los golpes. Has dicho que mi padre era algo más que un banquero. Supongo que tendré que contártelo. Tu padre era un asesino. ¡Es imposible! Mi padre era un burócrata. Bien. Te he enseñado cómo eludir los ataques del enemigo. Ahora aprenderás a usarlos en tu provecho. Toda esta charla de asesinos y templarios... ...suena a fantasía. ¿Igual que un antiguo pergamino escrito con caracteres arcanos? ¿Cómo sabías que...? Tienes la hoja de tu padre. Así que su página del Códice también debe estar en su poder. ¿El Códice? Sí. Es una guía de iniciación a la Orden. Su origen, su misión y sus tácticas. Es nuestro credo. Tu padre pensaba que el Códice encerraba un poderoso secreto. Algo que cambiaría el mundo. Quizás acabaron con eso. Asesinos, templarios, Códices... Son muchas cosas de golpe. Debes abrir tu mente, Ezio. Recuerda eso siempre. Nada es verdad. Todo está perdido. No me gusta que me hagan esperar... ¿Ahora? Esta incertidumbre va a matarme. ¿Vas a atacarme o no? Estás haciendo progreso, Ezio. Hoy te enseñaré las posiciones para el combate. La posición y la forma de moverse pueden marcar la diferencia. No creas que no te he visto curiosear en mi biblioteca. ¿Me crees ya por fin? Sí. Mi padre era un asesino. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Conoces a los templarios? El simple era una de las órdenes galeras que se fundaron durante las entradas. La historia cuenta que se disolvió hace doscientos años en Francia. Pero no fue así. Tan solo pasó la clandestinidad y el secreto conducía con su abominable. Esta vez tu madre... Esta vez tu madre... Esto. ¿Qué misión? Los templarios quieren dominar el mundo. Nosotros los asesinos hemos jurado infeliz. ¿Huberto era uno de ellos? Sí. ¿Y los demás nombres de la lista de mi padre? También son templarios. O sea, ¿que vienen? Igual que su padre, Francesco. Y que toda la familia Apache. Eso explicaría muchas cosas. Chicos. ¿Qué es lo demás? ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Pero qué? ¡Gracias! 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 Ok, tengo que vencer al tío Mario ¡Gracias! ¡Bien hecho sobrino! ¡Está claro que sirves para esto! ¡Gracias tío! ¡Por todo lo que me has dado! ¡Eres mi sobrino! ¡Debo y quiero ayudarte! ¡Me alegro de haberme quedado! ¡Bien! ¡Así que te lo has pensado mejor! ¡Tarpamos para España! ¡Dentro de tres días! ¡Pero sobrino! ¡Te he enseñado estas habilidades para que estés preparado cuando luches contra nuestros enemigos! ¡Y si me encuentran! ¡Lucharé! ¿Quieres abandonar Ezio? ¿Renunciar a todo aquello por lo que tu padre combatió y murió? ¿Renegar de tu herencia? ¡Bien! ¡Como quieras! ¡Arrivederci! ¡Buena suerte! ¡Espera tío! ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos desde que llegasteis Supongo que era de esperar Dada su herencia día Bueno entonces ahora Muy tía nuevo Una esquina Otra atalaya ¿Dónde está el tío Mario? Hallarás lo que necesitas en los establos Entra Mercedes la clara Entonces vamos a los establos Pero dice que está aquí La misión está arriba Al segundo piso Esto que es 0 de la estatua y expulsa Y para... Ah, aquí tengo que poner como una estatua No sé para qué putas, pero vamos a ver ¿Dónde? 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 No hay nada 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 no sé qué es esto esta vaina que es está como dentro o fuera si es esto no no creo que es eso y si está arriba hay que estar con la vista de alguien son como unos sellos tenemos que vamos a ir para acá es que no sé dónde estoy vamos a darle la vuelta aquí al negocio este tengo que buscar el pueblo y yo ya la a la vaina esta fascinante pero por qué no hablamos como sale uno de acá es que tengo que salir no sé por dónde la salida creo que te has confundido con otra persona amigo esta es la salida y pulsa oe cuando esté cerca de un caballo para mantener ay ya no esté bonito y ya está y ya está aquí también y ya está está aquí hay una Por aquí no hay... No sé cuál es este mapa que me está embolatando... Este mapa que me está embolatando por aquí... Me dice que es para allá... Luego me dice que es para acá... Estirarme por aquí... Viajes sub... ¡Etsio! ¿Qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad... Vieri os está acosando por mi culpa... Vieri nos acosa porque él es templario... Y nosotros asesinos... Da igual... Quiero ayudarlos... Está bien... Escucha con atención... Primero vamos a averiguar cómo entrar... Aunque parece que Vieri nos espera... Ha sellado las puertas y ha puesto a sus hombres a vigilarlas... Por suerte la ciudad es demasiado grande para su hueste... La Puerte Sur está mal vigilada... Así que atacaremos por allí... Ayuda a Mario y a sus... Hombres a asesinar y a... A Vieri de Pache... Hay que le hacen... Sigue... Vamos... Vamos... Muy bien, Ezio. Este es nuestro plan. Mis hombres y yo distraeremos a los guardias. Mientras tanto, trepa a la muralla y encuentra el modo de abrir la puerta. Ten cuchillos arrojadizos. Úsalos para acabar con los arqueros. Bien, estoy preparado. Entonces empecemos. Pulsa el revés para acceder al menú de camas y objetos. Elige los cuchillos arrojadizos. Cuerzo. No me agraña, por favor. No me agraña. No me agraña, por favor. No me agraña. No me agraña. No me agraña. Me gustan los fuchillos arrabadizos. Me gustan los fuchillos. Me gustan los fuchillos arrabadizos. No, cayó en piso. Sigue a Mario. Va bien. Espera, sobrino. Llévate unos hombres contigo, por si acaso. Vuelve conmigo cuando hayas terminado. ¿Qué está tramando, Vieri? Nadie lo sabe, pero está preocupado por algo, sino porque ha organizado patrullas. Y os haré otra señal para que sigáis avanzando, pero él nos ha convertido en niñeras. ¿Y por qué? Se habrá vuelto a ir de la lengua. Y eso es porque ha enfadado a quien no debía. Ahora nosotros pagamos el pato. ¡Estás acabado, estroncho! ¡Venlo, ragazzi! ¡Vamos! ¡No, de hecho! ¡No, de hecho! ¡Gracias! 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 Vamos, que estamos recogiendo cuchillos para lanzar... Uy, aquí hay un pergamino, voy a llevar por el gramin. ¡Ahí! ¡No veos! ¡Ah! ¡Eso es horrible! ¡Eres una bestia! ¡Eso! ¡Ataca a tu tío! ¡Necesita ayuda! ¡Ve con él! ¡Ah! ¡Sobrino! ¡Que estás aquí! ¡Parece que mi plan tenía un fallo! ¡Cómbrate bien interesante el ritmo emboscada! ¡Como ves! ¡Mi gente y yo nos ocuparemos de estos guardias! ¡Quiero que te adelante y te acabes por esas ardientes! ¡Encuentra bien! ¡Hace y haga justicia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién tengo que encontrar yo? ¡Adiós! 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 ¡Parece! 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 ¡Adiós! 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 ¡Bierdy, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios! Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad y avisará cuando sea el momento de actuar Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres y temo que descubra nuestros planes Siempre ha sido un estorbo, igual que el bastardo de su hermano Deja que los reúna a ambos en el infierno Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien, que el padre de la sabiduría os guíe Que el padre de la sabiduría os guíe Comandante, comandante ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad, viene por usted Entonces no le hagamos esperar ¿Cuál es el objetivo? No, 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 no No, me toque, me toque No, a mí no, imbécil, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Cuando entro yo ¿Cuál es el objetivo? Está como por aquí, ¿no? Ah, pero por la parte del centro. Ah, pero idiota. Ah, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu padre es el mésil. ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas. Requiesca timpache. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la villa. El que la hace. Bunda de cuchillos conseguida. Página de códice conseguida. Carta francesca de Pachi conseguida. Habilidades de las azzard cuchillos adquiridas. Venga, madura aquí. Madreza. Uh, sí, mira esto. Me da 2 más D. De salud. Vale, 4.000 euros. Petos de cuero. O sea, ya las tengo. Pero en este peto de cuero. Hombreras, me da una más son 3, venía 2.000. Uy, mira esta espada, daño, pero tenemos ahí, velocidad, velocidad más uno, daño, velocidad 2, velocidad 3, bloqueo, bloqueo 3, ¿cuál de estas espadas es mejor? Acá me por ahora con la que tengo, no audición, no tienes dinero para comprar aquí, que no sea, están ahí te van a comprarme, te van a comprarme a preparar, preparar todo, 29 flores, grebas armadura si consigo este peto 4.000 tengo, me quedan 5.000 salud más todo, resistencia más 4, voy a comprarme este la moneda no parece falsa ya tengo 8 barras de salud aquí lo tenemos, nuestro campeón, Ezio salve, Ezio Veo que no has tardado en empezar la celebración. Pues claro. Nos has hecho un gran servicio, sobrino. Con Vieri muerto, la paz volverá a reinar en la Toscana. ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo. Se pasa bebiendo tutu il giorno. ¡Eh, aputane! ¿Qué pasa? Es verdad. ¡Eh, Nefzio! ¡Vemos un paseo! Sí, tío. Tío, tres, siete. Averigua algo sobre la villa y descubre las páginas del Códice, escondidas en ella. Los Patsy sirven a otro. Un español. Es Rodrigo Borgia. Uno de los hombres más poderosos de Europa. Jefe de la Orden del Temple. Y por tanto, responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos. Sí. Y te matará a ti también, si tiene ocasión. Entonces, debo enfrentarme a él, si quiero ser libre. Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero. La lista de mi padre me guiará. ¿A dónde irás a continuación? A Florencia. Francesco de Patsy compartirá el destino de su hijo. Es un plan sensato. Sin duda, trama algo malo para la ciudad. Bien. Basta de conversaciones lúgubres por hoy. Estaré en mi estudio si me necesitas. Debería leer la carta que me dio mi tío. Leer la carta. Esto es un punto amarillo escrito que es. Esto es un punto amarillo escrito que es. Este no está arriba. ¿Te suenan? Más páginas del códice. Sí. Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma. Esto no es obra de tu padre. Alguien más la ha descifrado. Leonardo da Vinci. Es un amigo. ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo. Una especie de mapa. ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas. La escribió un asesino como nosotros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén. Se llamaba Altai. Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra. ¿Y qué es? Esa es la cuestión. Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio. Deja que te ayude. Debo proseguir con la misión de mi padre. Empezaré con la página que le quité a Vieri. Leonardo la descifrará. Bien. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Alcanza la talla de para que las páginas del Kodis aparezcan en el mapa de subir. Ah, bueno. Voy a ver la... A cazar. ¡Gracias! Hay una página de Códice. Está aquí. ¡Gracias! Vale. Acá está otra. ¡Gracias! 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 Abajo imbécil. ¡Este es mucho imbécil! Llevo dos páginas. Son cuatro. Me tocaría buscar. Es que las otras no están aquí. ¡Gracias! Son cuatro páginas de Códice. Pero no creo que todas estén acá. Con una tablaña. No creo que todas las páginas estén al cabo. Porque esa era la única que había. Es que hice la tarea. Luego hay cuatro páginas filosóficas del Códice. Cambio que van a averiguar algo sobre la villa. Y descubre las páginas del Códice. Ah, está aquí en la villa. Pero... Para encontrarla... No sé si tenemos que utilizar la misma... La misma atalaya o buscar otra. Vamos a observar con la misma atalaya. Pues si no, nos toca buscar otra. Para descifrarla. No creo que... Me toca buscar otra. Otra atalaya. Otra atalaya. Pero no creo que aquí haya mucha atalaya. Y ahora otra atalaya. Tengo que buscar otra atalaya. Tengo que buscar otra atalaya. Aca está una, mira. faltarían faltarían como vaya pero hijo de la pero que es bobo pero que es el río de la Eh, que saltes, hijo de puta Ahí está una, güey, y la otra Ahora, ¿dónde consigo la otra perraca esta? Tengo que caminar toda Hasta que aparezca Va a ser que apareció, porque yo, no creo Porque yo subí en atalaya, no Eso es mentira, güey Se va a la yepucudo Puedo estar guiándonos, no sé si es la consola Ten cuidado, que puedes hacer daño a otras personas Puedo estar guiándonos, no sé si es la consola Uy, yo encontré una Encontré unas estatueras que se ponen allá ¿A dónde estará la otra? Voy a subirme otra vez a la... Es que no veo más Me voy a subir otra vez a la... A la atalaya A ver si así Encuentro la página del codice No Puta mierda ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No 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 Estarán agarrar capas en el Códice No, aquí no está, tienes que salir de aquí Hay algo allá arriba, voy a subir Lo siento, no quería hacerte daño No, yo heido No, yo heido No, yo heido Acá está otra estatua Hay algo ahí Otra estatuilla creo. No, una pluma. Una pluma. Ah, esta otra estatuilla ya la pillé. Ya la pillé, pues ya está ya. No, 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 no. Falta una. No, no, no. Que vieja el cotón. Chue. Sí. Ahí se ve uno de sus símbolos. ¿Qué significa? Debe estar ahí por alguna razón. ¿Puedes acercarte a mirar? Eh. Prueba con la vista de Ágila. A ver qué hay. Un número. No puede ser. Es un código de ordenador. Déjame compilarlo. Mierda, es un archivo cifrado. Cárgalo en mi ordenador. Soy un archivo descifrando códigos. 1221. No puedo, solo es compatible con el propio Animus. Cárgaselo a Desmond. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Yo soy... Me llaman el sujeto 16. No tengo mucho tiempo. Hay algo que debo enseñarte. Nos han mentido durante todo el tiempo. Todo lo que sabemos, y todo lo que nos han enseñado a creer, es falso. He cargado la prueba. El archivo que lo demuestra todo. Pero lo he dividido en 20 documentos. Cada uno con un código. Nunca se es lo bastante prudente, reina Isabel. No es ella. ¿En qué siglo estoy? Da igual. He escondido el código del primer archivo en este programa. Encuéntralo. Encuéntralos todos. Y empezarás... Aprender, la verdad. ¿Qué demonios? ¿Cómo ha entrado esto en el Animus? ¡Oh! ¡El núcleo de memoria! He transferido los datos de memoria de 16 desde Abstergo al Animus 2.0. 16 debió hackear la máquina mientras Vidig le dejaba solo. Espera, espera un segundo. Los signos escritos con sangre en las paredes de Abstergo eran pistas. Nos estaba diciendo que los buscáramos dentro del Animus. 5 de estas escenas míticas tienen una similitud central seleccionadas y podrás comprobarlo. 1, 2, 3, 4. 5. 2, 3, 4. Me falta una estatuilla, me falta un código. Me falta una estatuilla, me falta una estatuilla, me falta una estatuilla. Me falta una estatuilla, me falta una estatuilla, me falta una estatuilla. Tres. Megatraman... como suyo este pero que va a ser por fuera por aquí no fuera tampoco aquí no hay nada no toquís para allá me regrese tampecuecano aquí están unas plumas pero como que coges tú hasta si las puedo coger unas plumas aquí está aquí está aquí está aquí está aquí para abajo wey abajo y me sí pero es que eres un estúpido estoy buscando, me falta una página de un códice, una estatuilla y no sé dónde están se me acabó toda, una buena suerte aquí encima de esto no está ahí el otro es acá a ver, espera, es que hay dos, ¿cómo se dice esto? ¿cómo se sube una activa? este también tiene una moneda y lo mismo, no sé, pero no sube y necesito monedas, 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 monedas esta era la otra página del códice ahí No, no, no. 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 No, 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 no. No. No, 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 no. Estas son dos. Sí. Marte y Venus. El Dios de la fuerza y la cólera disfruta de la radiante belleza de su amada y ella templa su furia con su suaves体ices. O sea, me faltó la ojo de 1. Esta le puse, 1, 2, 3, pero si encontré 4 cara nalga, encontré 4 estatuillas, ah si, Neptuno y Plutón, yo seré hermoso, 2 hermanos reposan aquí, uno se halla unos brazos de profundidad del otro al final del tiempo, 4, y no me dieron ni verga, faltan 2 más 4 más, venga donde esta la otra página, Bueno amigos, vamos a este video por el cast, si les gustó el anuncio con el canal, den comentario, y nos vemos en otro capítulo de Assassin's Creed.